Su preocupación ante los procesos de selección de jefes regionales del Ministerio Público dio a conocer en su página oficial la Asociación de Fiscales de Chile, luego que la semana fuera designado como nuevo jefe de la región de los Ríos el actual fiscal regional de Magallanes de la Antártica Chilena, Juan Agustín Meléndez. La agrupación liderada por el fiscal Claudio Uribe acusó malas prácticas que a su juicio atentan contra los legítimos intereses de ascenso y carrera funcionaria de los fiscales adjuntos del país. El gremio asegura que en la elección se está utilizando el método de la silla musical, es decir, en donde un fiscal regional que está a cargo de una determinada fiscalía regional postula otra a un no terminado superior de 8 años y prácticamente asegurándose un cupo en la terna que debe dirimir el fiscal nacional para ocupar el cargo vacante. Meléndez debe asumir en Valdivia el próximo 3 de octubre.